Hoy, entre los resumos y no más, la cuarta temporada de Stranger Things. Todo marchaba lo más bien en el pequeño pueblo de Stranger Things. Los tiernos niños que conocimos años atrás ya no son niños y mucho menos tiernos. Mike y Dustin se la pasan jugando juegos de rol. La colo está re traumada porque en la temporada anterior vio morir a su hermano. El Stevie y la hija Uma Thurman trabajan en un videoclub. Nancy trabaja de periodista. Y el único que le pegó bien en la pubertad es a Luca, que juega al básquet y está metido en el grupo de los populares. También aparecen nuevos personajes, como Eduardo, el líder de los juegos de rol, que supuestamente tiene 17 años, pero este tiene 35, mirá esa cara. El nerd, como el compañero de laburo de Nancy. La rubia menemista, como la más popular de la escuela. Y el rubio menemista, como el líder de los bullies. Soy economista, liberal libertario. Pero la historia no solo transcurre en el pueblo, no, también transcurre en California. Porque Winona se mudó ahí y ahora trabaja haciendo estafas piramidales por teléfono. A Will le hicieron un corte de pelo que le queda pésimo. El Johnny está todo el día fumando María. Daniela María es de la droga. Y al Eleven le hacen bullying. Y además queda como una boluda. No, no, por eso no. Queda como una boluda por esta maqueta. Es Mr. Fibbley. He is a squirrel. Dale Eleven, tenés 45 años, no puedes hacer eso. Ah, y también hay nuevos personajes. En realidad, uno, el fumeta, como el que también fuma María. Daniela María es de la droga. Pero la historia no solo transcurre en el pueblo y en California, no, también transcurre en Kamchatka. Donde están los comunistas. Porque, ¿te acordás que el policía se murió? Sí. Bueno, no está muerto. Todo lo contrario, está vivo. Vivo y en una cárcel comunista de máxima seguridad comunista. Y acá también aparece un nuevo personaje. El guardia comunista. Que se le ven cada conocida. Es porque vieron Game of Thrones. Es el chabón que se cambió de la cara. Y si no vieron Game of Thrones, les dejo el resumen ahí arriba de Game of Thrones. Y ya que paré todo, es el momento en que le pido que se suscriban. Ah, no, para, para todo. Porque me fijé en la retención de audiencia de otros videos. Y en esta parte la gente adelanta. O sea, adelanta, no se suscriben. Pedazos de hijos de puta. Así que hoy no hay momento de mierda. Le voy a meter subliminalmente la idea de que se suscriban. Ni se van a dar cuenta. Sigo con Stranger Things. Todo marchaba relativamente bien en esta bonita historia ochentosa. Hasta que empieza a marchar relativamente mal. Primero porque a Winona le llega un mensaje comunista que dice que Hopper está vivo. Y lo van a liberar si ella lleva una guitarra asca. Segundo porque le ven sincha las tetas de que le hagan bullying. Y le pega un saque a la rubia. Punto, va. Así que recuerden, no hagan bullying. Seguidme para más consejos. Y tercero, y no por eso menos importante. Porque empiezan a pasar las cosas raras. La rubia porrista empieza a tener unos delirios místicos. Empieza a ver unas patas de un monstruo. Y después ve un reloj en el bosque. Después flashea que está en la casa con la familia muerta. Y finalmente lo ve al verdadero villano de esta temporada. El monstruo. El que vive en otra dimensión. El que vive colgado con unas mangueras en el cuerpo. El que te puede matar en tu imaginación. Y aún así te morís en la vida real. La piba se muere en la casa de Eduardo. Y él queda con cara de... Uy, ¿cómo mierda le explico esto a la policía? Entonces se va al carajo y la policía lo empieza a buscar. Entonces acá, como pasa en todas las temporadas. Nuestros protagonistas se dividen en grupos. Y presta atención, ¿eh? Mucha atención. Primer grupo, el grupo amarillo. El grupo de Eleven. Con una única integrante. Eleven. Ella va a explorar su pasado desde cuando era chiquita y tierna. Segundo grupo, el grupo azul. El grupo de los adultos y responsables. Winona y el Barbeta se van a Alaska para rescatar a Hopper. Tercer grupo, el grupo verde. El grupo California. Integrado por Mike, Will, el John y el Fumeta. Que viajan todos a rescatar Eleven. Y cuarto grupo, el equipo rojo. El equipo Stranger Things. El mejor de todos. El que hace cosas más interesantes. Steve, la hija Uma Thurman, Nancy, Dusty, Max y Lucas. Deberían resolver el misterio de los asesinatos en tu imaginación. ¿Qué grupo quisieran ver primero? Ah, no pueden elegir. Están presos de mis decisiones. Así que vamos con el primero. Con el equipo amarillo. El equipo de Eleven. A Eleven se la llevan un reformatorio por partirle la cabeza a la rubia mana. En el camino son interceptados por los científicos. Que años atrás, 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 la estudiaron a Eleven. Se la llevan una central de estudios. Y ahí hace su reaparición. El señor que se parece a Leslie Nielsen. Es acá cuando empezamos a descubrir la infancia de la pequeña y digital Eleven. Que parece que mató un montón de gente en un ataque de ira. ¡Eleven asesina! ¡Asesino de mierda! Ah, pero seguro que mentira, mirá. A mí también me pareció mentira. Mientras tanto, el equipo verde. Un cacho antes de que se la lleven Eleven. Apareció Mike que viajó a California para visitar a su novia. El que se pone re contento es Will. Mira la cara de contento que tiene en mi vida. Pero Mike le recontracorta el rostro de una. Chabón, qué mal amigo que sos. Cuestión que Eleven le mienta a Mike diciéndole que ahí en la escuela ella es re popular y es re amiga de todos. Pero como dice Chuavechito... Las mentiras, Chuavechito, Chuavechito, siempre terminan mal. Porque ahí adelante de Mike todos la empiezan a boludear. Y es en ese momento que ocurre el episodio del patín. Y ahí se la llevan presa. Y como están todos en peligro, los pibitos las mandan unos agentes para que los cuiden. Pero al toque la cosa se complica aún más cuando caen unos milicos asesinos. Y una mención especial a este agente que se la recontarrebancó contra un montón de milicos asesinos. Este señor es un fuerte candidato para ser uno de los mejores personajes de la serie. Cuestión que los pibitos se escapan en la camioneta del fumeta. Mientras tanto el equipo azul, al Hopper lo están torturando con ganas. Y encima lo hacen pasar frío. Y yo no sé si es por la edad o qué sé yo. Pero esta temporada me hizo sentir mucho frío. O sea, todo lo de Hopper. Pero en la parte cuando Steve se tira al agua, brudo, que frío. Y este cuando el rubio se tira al agua, chabón. No tienen frío, brudo. Eso pensaba yo. No tienen frío. Pero bueno, no deben tener frío. Entonces el que se cambie la cara de Game of Thrones le dice que lo puede ayudar a escaparse. Si Winona larga 40 lucas verdes. Winona y el barbeta viajan a Alaska dejando a los pibes. Porque bueno, estos tipos siempre son unos padres de mierda. Además, como bien descubrió Twitter, ese día era el cumpleaños de Will. No se acordaron del cumpleaños de Will. Ni los guionistas se acordaron del cumpleaños de Will. Y encima con ese corte de pelo espantoso. O sea, el que peor la pasa en esta temporada. En realidad el que peor la pasa en toda la serie en general. Qué manera de pasarla como lorto, pobre pibes. Mientras tanto, el equipo rojo. Los vitos se ponen a investigar todo este asunto del misterioso asesino. El que está recaliente es el rubio menemista. Porque era el novio de la rubia menemista. ¡Zurdos de mierda! Por eso se va con sus amigos bullies a buscarlo a Eduardo. Y la cosa se complica más, 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 más. Cuando el narro empieza a tener sus propios delirios místicos. Y ve el mismo reloj. Y ahí, muere. La Nancy, que no se la ve muy afectada por la muerte de su amigo. Suscribite. Se pone a hablar con un pelado. Y el pelado le dice que esto ya pasó antes, hace mucho. Que hace mucho, pero muchos años atrás aparecieron los mismos asesinatos. Y todos a manos de un tal, a Victor. Nancy y la hija de Uma Thurman se van al hospital psiquiátrico donde está Victor. Se encuentran con él, que está interpretado por nada más, y nada menos, y nada más, y nada menos, y nada más. Terminada, por favor. Y a Robert Englund, el mismísimo Freddy Krueger. Y si no sabés quién es Freddy Krueger, sos un boludo. Y si querés saber lo que es, te dejo un video ahí arriba de Freddy Krueger. En un momento, nombra las películas de Freddy porque las películas de Freddy existen en este universo de Stranger Things. Freddy Krueger? Es un hombre súper quemado, con razones para los dedos, y te mató en tus sueños. Así que seguro que cuando lo vieron a Victor pensaron, que parecido, que es el actor de Freddy, ¿no? Y en otro momento dicen esto. Hey guys, there is a 4pm showing Police Academy 3. No one's moping, it's just, the movie's supposed to suck. Ah, pendijo y respetuoso, ¿cómo vas a decir eso de la Academia de Policías? Y si no saben lo que es la Academia de Policías, también les dejo un video de arriba. En fin, mientras tanto, el equipo amarillo. Con Eleven vamos a ir visitando su pasado, pero viendo Eleven grande, aunque en realidad es chiquita, pero nosotros lo vamos a ver grande. No se confundan, es un truco cinematográfico. Eleven es chiquita, pero lo vamos a ver grande. Parece que cuando era chiquita, Eleven, suscríbete. Estaba en un hospital con otros nenes con poderes, entre ellos la Chilindrina. Pero acá la Chilindrina no importa, lo que importa es que a Eleven también le hacían bullying, pero acá le hacían bullying pibes con poderes, así que el bullying es peor. Le hacían bullying, le hacían bullying, 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 hasta que este enfermero rubio la empezó a ayudar. La guió hasta un túnel para que se pueda escapar, pero antes le pidió un favor. Le dijo, Eleven, sacame un rastreador que tengo en el cuello. Y Eleven, pa, se lo saca, y acá descubrimos la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. El rubio no es un enfermero más, el rubio tiene poderes. Farsante. Mientras tanto, le chico a Soul. Winona y el barbeta viajan a Alaska y ponen las 40 lucas, una arriba de la otra, taca, taca, taca. El hopper se escapa, demostrando que sigue siendo tan psicópata como antes porque mata a un montón de guardias. Y parecía que todo terminaba acá, pero no, porque es acá cuando nos damos cuenta que todo esto es un trap. Porque el que los iba a ayudar a escapar le dijo a los rusos dónde estaba hopper, así que lo atrapan. Les dijo a los rusos que el que se cambia de acá en Game of Thrones es un traidor, así que también lo atrapan. Y además despachó a Winona y el barbeta para venderlos a los rusos. Un hijo de puta. No se hace eso, sorete de mierda. Afortunadamente el barbeta tiene unas oportunísimas habilidades para el karate y lo desmaya el traidor, suscríbete. Y parece que también tiene unas oportunísimas habilidades para aterrizar aviones. Cuestión que Winona y el barbeta usan al tipo para meterse en la cárcel donde está Hopper. Y llegan justo, justo, justo porque al Hopper, al que se cambia la cara en Game of Thrones, y otros presos los van a hacer pelear contra el monstruo que apareció en la temporada 1. Mientras tanto, el equipo rojo. Freddy les cuenta la historia de su trágico pasado. Muchos, pero muchos años atrás, Víctor estaba interpretado por el bobo de Ozark. Él se mudó con toda su familia a una casa en el pueblo de Stranger Things. Ahí empezaron a vivir muy felices, pero, 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 la casa está embrujada. Como la casa de Amityville. Y si no saben qué es la casa de Amityville, les dejo un video al respecto de la casa de Amityville. Cuestión que en esa casa hay espíritus chocarreros. Y por eso empezaron a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales, tales como aparece un conejo muerto, la señora ve arañas en la bañadera, el chabón vi una cuna en la chimenea y, finalmente, la mujer se pone a flotar y muere. Y después se murieron los hijos, al chabón lo culparon y, por algún motivo, se arrancó los ojos. Qué linda historia, ¿no? ¿Por qué habrá sobrevivido Víctor? Se pregunta Nancy. Y parece que Víctor narró tan, pero tan bien la historia que incluyó el detalle de que justo en el momento de los asesinatos, Víctor estaba escuchando su canción favorita y eso lo salvó. Te salva tu canción favorita, descubren la chica. Cosa que le viene justo porque a Max está teniendo los delirios con el monstruo. Y la única forma de salvarla es con la canción favorita de Max. No, 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 no. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Así Max se convierte en la única sobreviviente del asesino de los monstruos. Felicitaciones, colo. Mientras tanto, el equipo verde. Los pedidos se escaparon y se fueron a la casa de la novia de Dustin, que vive en la loma del orto, tiene como 45 hermanos y sabe mucho de computadoras. Y ahí descubren dónde está Eleven. Bingo. ¿No te va a ver? Y listo, eso es todo lo que aporta este equipo, la historia más aburrida. Así que vamos con el equipo amarillo. El rubio mata a todos los internos del hospital demostrando que la abuela de Marimar tenía razón. Eleven no era ninguna asesina. El asesino fue el rubio. Y acá le cuenta ahora sí la revelación más revelación de la historia de suscríbete de las revelaciones. El rubio era el nene hijo de Víctor que tenía telequinesis y la capacidad de alterar la realidad. Como se dio cuenta que la vida es una mierda, le empezó a cagar la existencia a todos los miembros de su familia y a usar sus traumas para hacerlos tener alucinaciones. Así que no había espíritus chocarreros. No, porque eso no existe. Cuando mató a toda la familia, el hijo de Leslie Nielsen se lo llevó al laboratorio para estudiarlo. Y como se puso muy peligroso, le metió un coso ese en el cuello y asunto arreglado. Ahora ya libre, sin el coso en el cuello, quiere conquistar el mundo o algo así, no sé. Y quiere que la pequeña Eleven le dé una mano, pero Eleven no quiere y acá se viene la batalla final. Pero antes, el equipo rojo. Con una brújula, los peguitos descubren dónde está el portal para ir a la otra dimensión y detener al monstruo. Se van en bote para allá y Steve, la hija de Uma Thurman, Nancy y Eduardo se tiran al agua y entran a la otra dimensión, donde se van a enfrentar a unos murciélagos raros, mientras que Eleven se va a enfrentar al rubio, mientras que Hoppe, el que se cambia la cara de Game of Thrones, se van a enfrentar al bicharraco y así todos, pero todos, todos, todos van a tener la super batalla final de la temporada. ¡Suscríbete al canal! Hoppe logra derrotar al bicharraco de Kase al encuentro más esperado por todo Latinoamédico Unida. El equipo rojo derrotan a los murciélagos y ahí descubren que en esa dimensión no están en el presente. No. Sí, ahí están el día en que desapareció Will, allá por la temporada 1. Y por otro lado Eleven derrota al rubio, pero no solo lo derrota, no, sino que de la bronca abre un portal a la otra dimensión. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. El primer portal a la otra dimensión, Suscríbete al que empezó todos los quilombos, el rubio se mete en el portal y se convierte en nada más y nada menos y nada más que el monstruo que te mata en la imaginación. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Y así termina la temporada. ¿Lato que se van a evitar la importancia para el desarrollo de la temporada? 1. Eleven, en el presente recupera sus poderes. Felicitaciones Eleven, no los pierdas más. 2. El rubio menemista convence a todo el pueblo de que todo lo malo que pasa ahí es por culpa de los juegos de rol, porque los juegos de rol son satánicos y Eduardo es el líder de los satánicos. Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra. 3. La Nancy y el Johnny están teniendo problemas de pareja. Por eso la Nancy tiene ganas de peinar la coneja con Steve, que ahora tiene el pecho peludo. 4. El Will parece que tiene un dibujo que era para más, pero no lo mostraron. ¿Qué tendrá el dibujo? 5. Cuando estaba por volver a su dimensión, Nancy empezó a tener las alucinaciones esas del monstruo, porque todavía sigue traumada por la muerte de Barbarita. ¿Se acuerdan de Barbarita? Así que capaz que Nancy se muere. ¿Qué arrón si Nancy se muere, boludo? Ya en breve, en breve, en breve llega el final de esta temporada, donde serán resueltos todos estos interrogantes. Por lo pronto este video terminó. Acá, suscríbete. Regale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.